Hola a todos, mi nombre es Javier Lozano, soy el profesor del módulo de logística y cadena de suministros. Este módulo pertenece al área de conocimiento del mismo nombre, del máster en logística y supply chain management. Los objetivos de este módulo de logística y cadena de suministros son conocer la estructura organizativa, la gestión de la empresa logística, diseñar e implementar una red logística, saber gestionar una cadena de suministros, como gestionar también almacenes, y conocer la codificación utilizada en la cadena de suministros para implantar una trazabilidad del producto. En la masterclass que vamos a ver a continuación voy a hablar sobre la cadena de valor, las estrategias competitivas de liderazgo en costes, diferenciación y concentración, que tiene lugar una vez que se han analizado las actividades primarias y de apoyo de una organización. En la siguiente masterclass voy a hablar sobre codificación y trazabilidad, el seguimiento que se hace desde el origen hasta el destino, seguimiento del producto, el lastreo, y los códigos que vamos a utilizar dependiendo del nivel de marcaje donde nos encontremos. ¡Gracias!